Lo que pasa es que vamos a invitar algo de Santa Cruz, dos saluditos ahí a Junior Barba, el otro ya le presenté una prima, pero qué mierda, o alegre el tipo, parecía que te dio una basurita y al ojo que cada rato la asuchaba. Y también esta voz también para todos ustedes, con este chulito obviamente me gusta ir a comer huevitos pasados con papa, interpretar más a lo que es el personaje. ¿Cómo March? ¿Cómo March? ¿Cómo March? ¿Cómo March? ¿Cómo March? ¡Oh, mero! ¡Estoy en los streamers! ¡Como Maite Flores! ¡Como Maite Flores! ¿Tiene que calentar mucho más la voz de quién? ¡Maite Flores! ¡Maite! Puedo invitar a alguien que sé que admira mucho a Maite Flores, es Hola, ¿vena a las mías? ¿Cómo están? Un saludo para Junior Barba. ¡Bien chup! ¡Bien chup! ¡Ay, genial! ¡Estamos buenísimos! ¡Vamos a hablar de nuevo, Mickey Mouse! ¡Vamos a hablar de nuevo, Mickey Mouse! ¡Baby, keep up! ¡Hola, amigo! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Un saludo para tu destino! ¡Buenas! ¡Como Evo Olímpico! ¡Evo, Evo, Evo! ¡Como Evo, Evo! ¡Hermano, queridos compañeros, hermanos! ¡Un saludo revolucionario para Leonel! ¡Hermano, para Junior Barba! ¡Es una persona golpiza, hermano! ¡A ver, a ver esta que sé que le va a gustar! ¡Querido pueblo de los streamers! ¡De esta manera, si este programa no se transmite por más de tres horas! ¡Lo que vamos a hacer es un paro en todas las redes sociales! ¡Que va a durar! ¡Estamos hablando más que el coca! ¡Qué! 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 ¡Eso es un genio!